Pilar, tu mente es experta se llama como ser feliz en tiempos difíciles y tú nos explicas 11 habilidades para transitar estas situaciones complicadas. Por favor, ¿me las puedes enumerar? La primera habilidad o habilidad madre que se llama es la aceptación, después está la flexibilidad, después está la conexión con el presente, la confianza y la paciencia que vienen juntas, porque dependen una de otra, si no están juntas no funcionan. Después está la gratitud, está la lentitud, está el orden, la disciplina, la planificación y la fuerza de voluntad. Esas son las 11. Por eso que yo sé que funcionan, por eso que yo sé que la gente que las aplica y que las tiene conscientes les cambia la vida. Y me atrevo a decirlo así, tajantemente, estas 11 habilidades cambian la vida. Si yo las trabajo conscientemente.